Conversamos con Marcelo Hugo Herrera, el supervisor de selecciones menores de la FED Fútbol y encargado de varios procesos de selecciones. Una de ellas, la selección Sub-17 y Sub-20. La Sub-20 sobre todo, lo que pasó hace un... que se convirtió en... que era la Sub-17 y se convirtió en Sub-20. Háblenme un poquito, ¿qué recuerda de esa experiencia? Porque dejamos una muy buena impresión hace un año en Chile y logramos volver a las competencias menores de FIFA. Sí, en realidad nunca se cortó ese proceso de trabajo. Empezamos por allá, por enero del año pasado, con la U17, que ahora ya se transformó en U20. Muchos de esos chicos han tenido, o tienen, mejor dicho, ya un tiempo prolongado de trabajar con nosotros, de conocer cuáles son las líneas rectoras y qué es lo que nosotros pretendemos para que ellos crezcan, en definitiva, de la mejor manera. Esto es un ciclo de trabajo, una campaña de aprendizaje para que ellos puedan crecer cada día más. Así que el ciclo no terminó, no es que terminó uno y empieza otro. Yo creo más en la continuidad, creo y aspiro a que estos chicos puedan tener una proyección, que con el tiempo puedan llegar a tener la chance de jugar en selección mayor y que ellos estarían terminando lo que es el ciclo de selecciones juveniles a finales del año entrante, que es el 2017. Estamos hablando de que tendrían, si va todo, si todo transcurre como pensamos y como esperamos, tendrían tres años de trabajo desde que nosotros llegamos y ahí podríamos hablar de un proceso. ¿Qué diagnóstico usted hizo al principio? ¿Qué cambió en la forma de trabajo? No sé, porque con buena generación no hemos llegado a los mundiales. En Costa Rica le había costado mucho ir a los mundiales. ¿Qué fue lo que usted cambió para que lograremos ser competitivos y llegar a la Copa del Mundo? En realidad yo hablo y digo todo el tiempo que hoy día no hay entrenador que no trabaje. Todo el mundo trabaja, todo el mundo se aplica para poder desarrollar una metodología y no puedo hablar sobre lo que ha sucedido anteriormente y sí puedo hablar de lo que hacemos desde que llegamos en enero del año pasado. Entonces, lo que sí hemos intentado inculcarles todo el tiempo a los chicos es que el espíritu tiene que ser al 100% competitivo. Desde lo mental tenemos que tener un equipo agresivo, un equipo que pueda tener hambre y carácter para desarrollarse de la mejor manera a nivel internacional. Creemos que a partir de ahí todo lo demás es mucho más fácil porque el jugador chico ya nos lo ha demostrado y lo ha demostrado ante los ojos del mundo prácticamente que condiciones técnicas y tácticas las tienen. Falta desarrollar la parte física, falta desarrollar el carácter y en eso estamos, en la búsqueda de que los chicos puedan tener un nivel competitivo acorde a lo que exige el nivel internacional. Nosotros trabajamos pensando en lo que es el nivel internacional y no nos quedamos en una media de querer solamente trascender a nivel regional. ¿Qué tanto costó meterlos a la competencia internacional para que ya ellos rindieran en Chile? Sobre todo por la circunstancia que, bueno, desgraciadamente lo que se dio el año pasado a nivel dirigencial que afectó un poco en todos los sentidos la preparación de selecciones de toda la federación. Yo, digamos, tengo que hablar de que los chicos han tenido una aceptación muy buena en cuanto a lo que les hemos pedido. Han tenido la capacidad mental como para adaptarse a una exigencia. Han tenido la capacidad de entender lo que significa jugar a nivel internacional. Y de lo otro yo no puedo hablar mucho porque, por fortuna, a pesar de que los primeros meses han sido un poquito convulsionados por una cuestión política y lo que ha sucedido, pero a partir de allí nosotros tenemos una buena estadía y un buen desarrollo a nivel laboral, respaldado por esta dirigencia que cree en un proyecto. Entonces, venimos trabajando bien con las herramientas necesarias. Nunca son las suficientes, siempre falta, pero estamos conformes porque nos han facilitado las cosas.